Hace casi tres meses Xochitl Galvez pidió que le retiraran la cuenta de Twitter al expresidente de la República, Vicente Fox Quesada, porque en nada ayudaba a la generación de su perfil opositor como candidata a la presidencia de la República para 2024. Y es que las imprecaciones, las imprudencias, las imprecisiones e incluso las falsedades que a través de esa red social difundió el presidente de la República no sólo hablan, digamos, de una personalidad deteriorada que no tiene respeto para consigo mismo, sino del lundo aporte que pueda hacer frente a una situación dramática como la que vivimos en el país con una administración presidencial de corte autoritaria desmantelando las instituciones y ejerciendo políticas públicas que resultan desastrosas para el país, para las grandes masas de la población menos favorecidas incluso a contracorriente de lo que dice el discurso de Andrés Manuel López Obrador que alude una y otra vez para recargarse en él y aprovecharse discursivamente en él al término pueblo. El caso es que en una democracia, por supuesto, no hay que esperar ser así de tajantes y exigir el silencio del otro por mucho y que podamos llenar de adjetivos precisos a la actitud que ha tenido el presidente, el expresidente de la República. ¿Y cómo no enfadarse incluso con planteamientos como los que ha hecho Vicente Fox cuando, tachando de judía Claudia Sheinbaum por ese mismo hecho, la descalificó? ¿O cómo no señalar también el hecho de que el presidente de la República durante 2000-2006 dijera que Xochitl Galvez tenía que cumplirle a los mexicanos para que a él en lo particular se le regresara su pensión por los problemas económicos que está viviendo cuando en realidad Xochitl Galvez nunca se planteó eso y que fue lo que motivó la declaración que acabo de recordar en aquel 6 de septiembre de este mismo año porque en efecto Xochitl Galvez no ha propuesto en modo alguno el regreso de estas pensiones al contrario, dijo que estas no regresarían en el caso de que ella fuera presidenta de la República y así nos podemos ir con distintos ejemplos para señalar que Vicente Fox es uno de los que poco ayudan a la oposición para fortalecer sus parámetros éticos, políticos, intelectuales que le den soporte como una auténtica alternativa de la democracia. Ahora, ahora cerrado su cuenta, es lamentable eso siempre en contextos democráticos porque una cosa es que, como lo dije en mi carta del día de ayer critiquemos al expresidente de la República por toda esa serie de insensateces y otra cosa es esperar su silencio una cosa es esperar prudencia del presidente y otra cosa es exigirle que se calle como muchos de los pregoneros del oficialismo exigen a quienes tenemos una opinión crítica del gobierno no callar jamás pero si la prudencia a la que aludimos el expresidente la traduce en efecto como una forma de cancelación de su red social eso forma parte de sus propias decisiones no sabemos si sea definitiva o no lo que sí sabemos es que la prudencia debe anteponerse y junto con ello también los argumentos razonables racionales que justifiquen y que le den aliento, insisto a esta expresión opositora frente al drama que estamos viviendo en el país con un hombre autócrata con un hombre que ha desmantelado y con mucho las instituciones y como he dicho también ejercido políticas públicas que son un desastre para el país pero bien visto Vicente Fox no es el único que con su protagonismo ha dañado los propios parámetros de la oposición podemos ver en las redes sociales también una nomenclatura en algún caso orgánica cuando es alentada y en algún otro caso espontánea cuando forma parte de la precaria cultura política de los ciudadanos en donde se configura el polo opuesto a las expresiones digitales que tiene el gobierno de la república me quiero referir en específico a esta serie de diatribas de ataques de acusaciones de difamaciones esta suerte de animosidad que en poco ayuda a nuestro intercambio público y que llegó para quedarse o sea este no es un llamado a misa en modo alguno esto seguirá expresándose en México como se expresa en distintos otros países del mundo solo que en cada circunstancia pueden o no tener y en este caso no la tienen ningún aporte para este intercambio público de tal manera que en pocas ocasiones incluso no solo inhiben el intercambio público razonado sino que al mismo tiempo generan espejismos que hacen creer o pensar a los propios operadores de estas redes sociales en que ahí o a través de ahí no en las urnas se pueden ganar procesos electorales cuantas veces no hemos visto derrotas contundentes por ejemplo la del gobierno del estado de México cuando estuvo en disputa en donde en las redes sociales les parecía que perdía incluso Morena cuando lo que vimos en efecto fue una victoria palmaria de ese partido en aquella entidad mexiquense y qué decir desde luego de las equivocaciones que se expresan digamos y me estoy refiriendo ahorita exclusivamente a las redes sociales porque podríamos hablar de Alejandro Moreno que no ha mostrado pues ese entusiasmo más allá por supuesto de los discursos por apoyar a Xochitl Gálvez con la estructura territorial que tiene durante el desarrollo de su propia campaña y que ha tenido también la correspondencia en Xochitl Gálvez de que pues ella misma ha querido transitar sin los propios partidos lo cual va generando una fisura enorme entre estos ejemplos que estoy mencionando como no agregar también el reciente y lamentabilísimo video que difunde Claudio X González cuando ostensiblemente es un video falso con tal de cuestionar o desacreditar a el candidato a la presidencia de la república por movimiento ciudadano Samuel García cuando ahí en el deterioro y en las insuficiencias intelectuales políticas de preparación en general se encuentra buena parte de la crítica que le podemos hacer además a alguien que es un alfil del gobierno de la república como lo es Samuel del presidente Andrés Manuel López Obrador creado generado así lo expresó Andrés Manuel López Obrador cuando dijo que simpatizaba con Samuel García creado y generado digo para restarle aún más votos a la oposición de tal manera que esta serie de ejemplos como las de los que me he referido de Vicente Fox estas expresiones en las redes sociales o este enorme error de Claudio X González en poco en muy poco ayudan a el desarrollo de un sector opositor serio sólido creíble que pueda competirle palmo a palmo a la candidata del gobierno que ha sido beneficiada con una gran operación de estado con un gran y cuantioso canalización de recursos de parte del presidente de la república y que en esa operación de estado no sólo implica el gasto y la relación con los medios de comunicación que es para premiar que es para hacer que los medios de comunicación no critiquen al menos no con la contundencia que pudiera criticarsele a Claudia Schenbaum omitan las actividades de Xochitl Galvez y también en esa misma línea en esa misma idea pues sean beneficiados por el gobierno de la república que también tiene expedientes muy claros para poder actuar en el caso de que estas presiones no le funcionaran en fin frente a una luz del gobierno federal la serie de equivocaciones que tiene la oposición son fundamentales y si no se atienden y se atienden pronto muy poco podrá alcanzar sin una definición sólida sin una definición seria y sobria muy poco podrá alcanzar la candidata de la oposición en nuestro país y esa y esa es una lamentabilísima noticia porque si ese fuera el terreno imagínense ustedes Andrés Manuel López Obrador estaría viviendo el mejor escenario posible con una oposición prácticamente borrada una de mentiritas como la DMC y el seguimiento de un proyecto devastador para nuestro país como es el que representa la sombra porque eso es Claudia Schimbabwe es una sombra del presidente López Obrador Gracias por ver el video